Buenos días de nuevo, señorías. Vaya papelón el suyo esta mañana. Dos debates perdidos en una misma mañana por los reaccionarios de este país. Dos oportunidades en una misma mañana para demostrar y demostrarles que las feministas somos más. Se oponen sus señorías del PP y de Vox a que en España las mujeres vean garantizado su derecho y su acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo. Se oponen a que reforcemos y ampliemos los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Menuda sorpresa. Señorías, el control sobre los cuerpos de las mujeres es la base sobre la que se sostiene la desigualdad que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Si las mujeres no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, si no podemos decidir cuándo ser madres o cómo disfrutamos de nuestra sexualidad, si el Estado y la sociedad no nos reconoce esa capacidad de decisión… Señorías, silencio, por favor. Perdón, señora ministra. Les decía que si la sociedad y el Estado no nos reconocen esa capacidad de decisión y se estructuran en su arquitectura institucional para garantizarla, entonces no podemos desarrollar nuestros proyectos de vida en libertad. Por el contrario, garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, que forman parte del derecho fundamental a la salud, y hacerlo especialmente en momentos de crisis y de dificultad como este, es una condición necesaria para garantizar la ciudadanía plena de todas las mujeres, el pleno ejercicio de todos nuestros derechos sociales, económicos y políticos. ¿Qué piensan que ocurre, señorías, cuando un país no garantiza el derecho al aborto? ¿Creen de verdad que las mujeres dejan de abortar? ¿Que se reducen las interrupciones voluntarias del embarazo? No, señorías. Prohibir o dificultar el derecho al aborto no hace que los abortos desaparezcan. Prohibir o dificultar el derecho al aborto pone en riesgo la vida de las mujeres. ¿Qué les proponen a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos? ¿Que vayan a clínicas clandestinas que pongan en riesgo su vida? ¿Que solo aborten las que se los pueden pagar? ¿Las que se pueden ir a otro país? Con estas enmiendas, ustedes están defendiendo poner en riesgo la vida de las mujeres. Y aún peor, no de todas por igual. Están defendiendo poner en riesgo especialmente la vida de las mujeres precarias, de las que menos tienen, de las que no pueden faltar al trabajo o pagar un viaje de varios días para hacer en otro país o en otra comunidad autónoma lo que no podrían hacer en este país. Hoy están aquí para defender el machismo y el clasismo al que, desgraciadamente, nos tienen tan acostumbradas. ¿Qué problema tienen, señorías? Se lo pregunto honestamente. ¿Qué problema tienen con que las mujeres disfrutemos de nuestra libertad sexual? Fíjense, esta ley propone que reforcemos el conocimiento de los diferentes métodos anticonceptivos y barrera entre la población, precisamente para evitar embarazos no deseados y también para combatir las infecciones de transmisión sexual y para tener, en definitiva, relaciones sexuales seguras. Esta ley propone una anticoncepción corresponsable, que la responsabilidad no recaiga en exclusiva sobre las mujeres y que fortalezcamos la inversión pública en anticonceptivos masculinos de última generación. Esta ley garantiza la venta obligatoria de la píldora del día después en todas las farmacias y su dispensa gratuita en los centros de salud y otros centros especializados. A ustedes esto les parece mal porque su objetivo con estas enmiendas no es disminuir los embarazos no deseados o la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Su objetivo es que las mujeres no podamos disfrutar libremente de nuestra sexualidad. La libertad sexual es un derecho que ustedes desprecian. Fíjense, esta ley propone también que cuando una mujer se queda embarazada sin desearlo pueda interrumpir su embarazo en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio. A ustedes esto les parece mal. Quizá prefieran que solo puedan abortar quien se lo puede permitir, quien se lo puede pagar, que se practiquen abortos clandestinos en nuestro país o que el aborto no sea un derecho sino una losa de culpa y de vergüenza para las mujeres. Ustedes le dicen a las mujeres que si se quedan embarazadas no pueden decidir, que tienen que resignarse a vivir una vida que no desean o arriesgarse a morir en el intento. Ustedes dicen que una joven de 16 o 17 años no tiene capacidad para decidir por sí misma si quiere interrumpir su embarazo, pero quieren obligarla a asumir la responsabilidad de ser madre para el resto de su vida. A ustedes el derecho al aborto les parece mal porque su objetivo no es disminuir los embarazos no deseados, sino que las mujeres no podamos disfrutar libremente de nuestra sexualidad. La libertad sexual es un derecho que ustedes desprecian. Fíjense, esta ley propone también que una mujer, si decide quedarse embarazada, pueda contar con el acompañamiento especializado necesario durante el parto y el posparto, incluyendo un permiso desde la semana 39 que no descuenta del permiso de maternidad. Esta ley propone que si una mujer sufre un aborto no deseado tenga garantizado el acompañamiento especializado que pueda necesitar. A ustedes todo esto les parece mal porque su objetivo no es apoyar a las mujeres que deciden ser madres, sino que las mujeres no podamos disfrutar libremente de nuestra sexualidad. La libertad sexual es un derecho que ustedes desprecian. Señorías, nos quieren culpabilizadas, avergonzadas, sin capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Debo insistirles, son ustedes menos. Las feministas somos más. Van perdiendo. Somos más quienes nos queremos libres y dueñas de nuestros cuerpos. Somos más quienes queremos vivir en un país que nos reconoce nuestro derecho a ser libres y dueñas de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias vidas. Señorías, les diré algo más. Este debate ustedes lo tienen perdido. Lo van a perder hoy, pero ya lo perdieron en 2014. Ya sé que no les gusta la memoria democrática, pero háganme caso, recuerden. En 2014, cuando el ministro Gallardón cometió la imprudencia de promover la restricción del derecho al aborto en nuestro país, España le dio la espalda. El 86% de los encuestados por Metroscopia en ese momento creían que toda mujer embarazada debía tener derecho a decidir libremente. Más de un 75% creía que la reforma que intentaron llevar a cabo, señorías del Partido Popular, no era necesaria. Quiero honrar en esta Cámara a las mujeres que se organizaron en asambleas para defender el derecho al aborto, que convirtieron nuestro país en un tren de la libertad, defendiendo nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. También a la tan maltratada por ustedes ministra de Igualdad, Viviana Aido, que fue capaz de sacar adelante esa ley del aborto que sienta los pilares sólidos de esta nueva ley que hoy debatimos. Les recuerdo, señorías, que el movimiento feminista tumbó a su ministro Gallardón. Siguen desde entonces sin asumir que las feministas somos más y que ustedes están en minoría. Esta nueva ley del aborto permite a las jóvenes de 16 y 17 años y a las mujeres con discapacidad recuperar un derecho que tenían y que ustedes les quitaron, el de decidir sobre sus propios cuerpos y que el Estado les reconozca que son ellas quienes deciden, compartan o no esa decisión con sus progenitores. El Estado reconoce a las mujeres su capacidad de decidir y les dice, además, que respetamos esa decisión y no dudamos de su capacidad para tomarla, por lo que eliminamos también los tres días de reflexión obligatoria antes de practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Se lo repito, señorías, las feministas somos más. Y, señorías, esta ley también quiere garantizar la educación sexual para todos los niños, las niñas y la juventud de nuestro país. Es un derecho y vamos con retraso. Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas. Sois unas putas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea. Vamos a uja. ¿No creen ustedes, señorías, que estos jóvenes podrían haber aprendido otro tipo de cultura sexual en las escuelas? ¿No lo que, señorías, se cura con educación sexual? Señorías, ¿a quién le molesta que haya educación sexual en este país? ¿A quién puede parecerle mal que una criatura sepa identificar una agresión sexual y sepa pedir ayuda? Las violencias sexuales contra la infancia siguen siendo terriblemente invisibles en nuestra sociedad y los agresores tienen altísimos niveles de impunidad. Según un estudio de Save the Children, en un 84% de los casos, los agresores son hombres conocidos por los niños y las niñas, es decir, hombres en los que confían en mayor o menor medida. ¿Cómo pueden negarse ustedes a que desde las edades más tempranas los niños sepan identificar esas violencias y tener herramientas para pedir ayuda? ¿A quién le puede parecer mal que la gente joven aprenda a prevenir las infecciones de transmisión sexual? ¿A quién puede parecerle mal que hablemos de corresponsabilidad en la anticoncepción? Fíjense, según el estudio que acaba de publicar el Instituto de las Mujeres, la sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español, los procedimientos hormonales como la píldora, el anillo o los parches registran un grado de implantación del 54% y, dentro de los argumentos para su utilización, resalta la decisión propia de las mujeres ante el miedo de la irresponsabilidad de la otra persona. Estos datos coinciden con la opinión del 27,7% que declara que la aplicación de los métodos anticonceptivos y de prevención parte fundamentalmente de ellas, de las mujeres. Necesitamos también educación sexual para que la responsabilidad de la anticoncepción no recaiga en exclusiva sobre los cuerpos de las mujeres. ¿A quién le puede molestar que eduquemos en las escuelas sobre la importancia de los buenos tratos, que tratar bien está bien y que tratar mal está mal? ¿A quién le molesta que los niños, las niñas, la juventud sepan que existen diferentes orientaciones sexuales, diferentes identidades de género y que está bien ser quien eres o que no puedes burlarte de una compañera por ser lesbiana o por tener dos papás? ¿A quién le puede molestar que la infancia y la adolescencia de nuestro país aprenda sobre la diversidad de los cuerpos, aprenda que todos los cuerpos son normales y que no tienen por qué sentir culpa o vergüenza por la forma y por el tamaño de su cuerpo? Especialmente en una sociedad tan centrada en la imagen, donde crecen los trastornos de la conducta alimentaria, la ansiedad o la depresión asociadas al rechazo del propio cuerpo por no responder a los cánones de belleza establecidos de verdad a quién le puede molestar que eduquemos en diversidad y en respeto. ¿A quién le molesta que la educación sexual sea un derecho, como reconoce la Convención de Derechos del Niño? Señorías, ¿por qué les molesta tanto el derecho a la educación sexual? Miren, señorías, el aprendizaje sobre la sexualidad se produce a lo largo de toda la vida, quieran ustedes o no. Este no es un debate sobre si queremos que nuestros hijos e hijas aprendan sobre sexualidad, porque lo harán igual queramos o no. La pregunta es si estamos dispuestos a que las bases de ese aprendizaje sean la pornografía violenta, cuya edad media de inicio del consumo en España se sitúa en los ocho años y que se busquen ellos la vida para aprender, o si consideramos que para ese aprendizaje les debemos a nuestros hijos e hijas los apoyos educativos adecuados a su edad, a su nivel de desarrollo, a sus preguntas y a sus intereses. Les doy otro dato. En ese estudio que les mencionaba, el 70% de los estudiantes y de las estudiantes de secundaria afirman que la educación sexual que han recibido no ha sido útil. Son ellas y ellos quienes nos demandan educación sexual, porque son conscientes de su importancia. Las jóvenes de este país, señorías, tienen las prioridades y necesidades mucho más claras que ustedes. Quizá ustedes prefieran una infancia y una adolescencia que crezca en el desconocimiento y en la vergüenza, cuya socialización sexual quede en manos de la pornografía violenta, una sociedad donde la sexualidad libre y segura sea un privilegio de unos pocos y no un derecho de todas las personas. Pero me gustaría que fuesen conscientes de lo que ustedes defienden. La ausencia de educación sexual en las escuelas solo beneficia a los agresores y a quienes necesitan de la impunidad, del silencio, de la culpa y del miedo. Y, señorías, esta ley garantiza el derecho a la educación sexual como base del ejercicio pleno de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, pero además esta ley avanza en el reconocimiento de nuevos derechos. Por primera vez en nuestro país y de forma pionera, reconocemos la salud menstrual como parte del derecho a la salud de las mujeres y personas que menstruan. Por primera vez se reconoce para todas ellas la posibilidad de tener bajas menstruales por reglas incapacitantes y dolorosas para que esas mujeres no tengan que levantarse con dolores insoportables varios días cada mes, llenar su cuerpo de pastillas y acudir al trabajo como si no pasase nada, porque la regla sigue siendo en nuestra sociedad algo de lo que no se habla con normalidad y asociado muchas veces a la culpa o a la vergüenza. Miren, señorías, hace 39 años, justo un 6 de octubre, como hoy, el Congreso de los Diputados aprobaba en este mismo hemiciclo la despenalización parcial del aborto atendiendo a tres supuestos. Señorías del PP, hace 39 años ustedes votaron en contra de esta ley. 39 años después no han entendido nada y no han avanzado nada. Se encuentran ustedes aquí tras casi 40 años con esta enmienda a la totalidad para manifestar su oposición a que las mujeres tengan el poder de decidir sobre sus vidas. De eso va precisamente la reacción a las conquistas de derechos feministas, señorías, de no aceptar, de no reconocer, de no celebrar que las mujeres somos dueñas de nuestras vidas. Ustedes no quieren que las mujeres tengamos poder ni sobre nuestras propias vidas y, por tanto, tampoco para participar en igualdad en la sociedad porque los derechos feministas son un pilar del proceso de profundización democrática de nuestro país que inevitablemente pone en cuestión los privilegios que ustedes defienden. Son los derechos feministas, señorías, los que mejor ponen de manifiesto que ustedes son unos reaccionarios que quieren una sociedad donde la democracia no sea la norma. Esta ley es el resultado de décadas de lucha feminista, de las once de Basauri, de Justa Montero, de las asambleas del Tren de la Libertad, de las mujeres que han abortado en la clandestinidad, de quienes las han ayudado, del personal sanitario que, a veces, desde el abandono de las instituciones, ha garantizado el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, de quienes cada día en nuestras escuelas promueven una educación en igualdad e imparten educación sexual. Señorías, esta es una ley para que todas las mujeres podamos vivir en libertad. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir. ¡Que viva la lucha de las mujeres!